Mili Contigo desarrollará este 21 de septiembre una novedosa sesión formativa para que los docentes a través de una guía práctica aprendan a utilizar plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y Spotify para enriquecer su enseñanza de manera creativa e impactante. Durante la Masterclass se explorarán estrategias clave para cada red social de la mano de Rafael González, Community Manager y Alejandro Bernal, Comunicador y Coash, con el objetivo de comprender cómo utilizar herramientas específicas de cada una de estas plataformas para que los docentes puedan interactuar de manera más efectiva con los estudiantes y fomentar un ambiente de aprendizaje dinámico. Los participantes además aprenderán a crear y compartir contenido apropiado desde tutoriales en YouTube que expliquen conceptos complejos hasta clics cortos en TikTok que despierten el interés de los estudiantes de una manera fresca y entretenida. Los maestros que asistan a esta novedosa y creativa sesión además podrán adaptar el enfoque pedagógico a cada red social y crear publicaciones en Instagram y Facebook que estimulen la participación y el aprendizaje colaborativo. Al finalizar la Masterclass el maestro estará equipado con habilidades y el conocimiento necesario para utilizar las redes sociales como herramientas de enseñanza. Para unirse a la Masterclass este jueves 21 de septiembre, los docentes interesados pueden inscribirse sin costo en Masterclass Herramientas, Maestros Influencer y conectarse a las 5.30 de la tarde para participar de esta novedosa y creativa propuesta que Mili Contigo pone a su disposición. Para Noticias 12, Gloria Campos.